¡Hola! Tengo la colita brillosa, ¿por qué? Porque me estaba haciendo mi tratamiento, obviamente corporal, para la celulitis. Yo tengo celulitis por estrella, se los expliqué, perdón que sea tan caserito, pero siempre que puedo aprovecho que me lo estoy haciendo, que siempre cuando las pibitas están en Roblox, que lo van a escuchar de fondo, y veo el tratamiento, mojo la parte cromada, me mojo la mano, mojo la zona de tratar, puede ser con agua o con la napka, que es ácido hialurónico, agarro el gelcito azul, me lo pongo en el medio del dispositivo, una línea para saber la cantidad exacta, y me paso 5 minutos por zona. Yo me paso en el glúteo para tratar la celulitis por estrés, ahora después les acelero el proceso, me lo paso en esta almohadita, y en mis arañitas, que yo ya les mostré antes y después, que es una cosa de locos, luego que me cambió, ahora si quieren les puedo mostrar. Bueno, ¿ven? Lo pasás 5 minutos por zona, esta zona del glúteo es tremenda, mirá que yo entreno y se me hacen celulitis, aparte tomo un poco de agua, un desastre de lo mío. Entréne, tengo buena genética, pero estos complementos de la tecnología, la verdad es que son necesarios. La celulitis, lo que te mejora la celulitis en un mes, y lo que te la saca en dos meses, es una cosa increíble, obviamente, haciendo tratamiento 3 veces por semana. También sirve para las mamitas postparto, yo ya no tengo ese problema, pero se la regalé a mi mejor amiga de tubos gemelos, bellizos, perdón, y fue el mejor regalo, porque te lo pasas en forma circular y en forma de rombo, o mismo cuando tenés retención de líquidos, esto es lo mejor. Al toque de los cambios. Esta máquina, la más vendida, la aman todos, y encima, después de hacerte el tratamiento, yo les voy a mostrar ahora, después me lo termino cuando cuarto con ustedes, la crema blanca, que es la crema hidratante. Esta la podés usar de... esto es de uso diario. Como les decía, es uso diario, la podés usar como tu crema habitual, porque la humectación que tiene es una cosa increíble, y además tiene una capacidad de tensarte la piel muy buena. Les cuento que hace dos meses que esta crema hermosa, que la amo, y la textura de la piel lo que te la deja, es una cosa impresionante. Esta crema volvió a entrar, está en stock, vuelan, así que se los aviso. Este es el kit corporal, galvánica, gel azul y humectante, y bueno, obviamente si quieren la napka, pero lo pueden reempezar con agua, y lo pueden conseguir en arroba sinibos, y de verdad que su cuerpo, su piel, todo va a mejorar en un tiempo récord. Es como tener un spa, la misma tecnología, pero en tu casa, de lo que haces las veces que vos quieras, y amortizas el costo, obviamente, lo que te salen las sesiones en un centro de estética es tremendo, así que lo amortizas muy pronto y vas a estar muy feliz con los resultados. Yo la amo, y ustedes la van a amar, arroba sinibos.